Hola, hola mis amores, siempre bienvenidos una vez más Hoy quiero hacer un video especial y quiero que les llegue el mensajito Si este video les gusta a la gente los voy a seguir así o lo voy a tratar de hacer así bastante seguido porque hay muchas personas que trabajan conmigo y me siguen y me dicen Yulia no entiendo nada, veo los videos pero no entiendo nada y pruebo hacer un video, o sea, como también que, como en los dos idiomas Vamos a ver si ustedes, mis seguidores que son de habla hispano, les gustaría que yo incluyera esto en los videos Ok, entonces empezaríamos así Bueno, yo dije que hay muchos подписadores que hablan en los rusos y quiero saber si realmente les gusta, para que me pudiera poner en cada video por ejemplo, ahora voy a beber café y voy a hablar en español Mis amores, voy a estar tomando café que me hizo mi esposa Si chas, voy a beber un poco de café que me hizo mi esposa ¿Qué? Quiero que me digan si también, o sea, si no les molesta que yo diga por ejemplo un pedacito de video Vamos a tratar de que sea lo más orgánico posible porque como que te que sea, son dos idiomas y es como que una locura, ¿no? Bueno, yo digo que voy a hacer un pedacito de videos y si realmente les gusta, si realmente les gusta como sabes, yo lo hago en este video por ejemplo, y si te comentas no te lo haces en el canal ni siquiera, por ejemplo, y si te gustan o sea, te lo puedes poner en mi canal o sea, te lo despo 통 Like, lo mismo de hecho, voy a hacer un pedacito ¡No! Quiero hacer como un chorizo, como se dice en ruso Para probar, todo es cuestión de gustos, ¿no? Si les gusta el video de hoy así, yo se los estaré haciendo Pues nada, como estaba diciendo, Alejandro me estuvo haciendo un café Me lo voy a estar tomando Y quiero ponerme a lavar y hacer como que alguna limpieza en el baño Lo que es el lado de la mano Si ya es que yo pasé en el circo Yo soy de 189 días Yo soy de mi madre, tengo una niña pequeña Tengo mucha ropa siempre Y ahora me pido, me pido el café Y también hay cosas que me gustan Yo digo cosas, porque también quiero tomar el agua Y unidad, vatna, así que me quiero tomar Pero todavía en el toalete Aquí hay dos toaletes Hay dos años acá en la casa Un baño grande, como tal, que tiene una bañadera Taza y, o sea, una bañadera Aquí hay dos toaletes, uno que está dentro de un toalete Y una bañadera, y una bañadera Y una bañadera, unidad Y una bañadera, unidad Pasta y pasuda muy bien Poner los platos a lavar En la lavadora de platos o ponerme a lavar O para hacer O para hacer Adierta Dómas y dadas de la En casa siempre hay cosas que hacer Si ustedes saben lo que yo inventé Para poderlos poner ahí, para que se viera la cocina Y si vi viste esto ya estábamos Esto vi, ¿sablez y no hay más? Así que no te confíes, no te confíes, no te confíes, no te confíes, no te confíes. Así es, ahora te envíes las páginas, gracias a ti muchas gracias por lo que pensaste. Te agradezco a ti siempre, siempre, siempre. Así es, estoy usando las páginas. Mi esposa siempre está preocupada por mí y yo la adoro, yo la quiero muchísimo, yo la amo. Y ella me escribió un audio y me dijo, Yula tienes que usar guantes cuando vayas a utilizar productos porque yo no soy de utilizar guantes. Y yo siempre coge trapitos así, no me gusta. Entonces, hace ya mucho tiempo vengo utilizando la máquina de platos para no tener que estar fregando demasiado porque la realidad es que yo trabajo con mis manos. Yo estoy dando cuenta con ella, mis amores, que debería de utilizar guantes. Yo estoy dando cuenta con sus palabras porque es verdad. No empiezo, porque es mi trabajo. Yo trabajo con las manos. Porque soy modelo, si no lo sabe, soy modelo. Quien no sabe, soy modelo y por eso digo que trabajo con mis manos. Soy modelo aquí en Rusia. ¿Qué es Luziana? Tuve que preparar esto a Luziana. Yo ahora le traigo a Luziana porque es muy agradable. Y si no es así, no puedo grabar el video. Ok, como veis, mucho tiempo ha pasado. Muchos, muchos platos. Yo utilizo esto. Yo utilizo este producto. Finish Classic. Utilizo este producto. Finish Classic. Bio Mio, que es el líquido para ponerle a la lavadora de platos. Por acá se pone detergente. Todo para shock. Y todo esto. Este tipo de tocha que enseño. Bueno, muchos platos. Todos los vamos a estar poniendo separados. Para poder recoger también lo limpio. Y la meseta también después limpiarla. Si ya está hecho esto, se va a pasar a la mesa. Voy a usar este producto. Por eso es un chiste. No voy a usar este producto. Esta es una cosa muy buena. Y es una cosa muy buena. Y es una cosa muy buena. No me gustó mucho. Y pensé que no es así. Estaba muy cansada y pensé que lo mejor era no seguir. Entonces, siempre pongo el producto primero. Primero, ya se te ha hablado del producto. Para shock. Porque no. Porque todos los vamos a subir. Tipo mucre. Puede que esté un poco mojado. Y no, como que no funciona. Luciana. Y ya siempre. Y ya siempre. Si no lo sabe. Porque hay un pequeño niño. Que se debe mirar en mi. 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 Porque ustedes lo entienden. Ustedes entienden como es tener un bebé. Hay que estar detrás de ellos mil veces. Voy a empezar a poner todas las cosas. Para hacer una pequeña cámara. Voy a poner la cámara rápida. Con música. Para hacer un proceso muy rápido. Para hacer un proceso muy rápido. Aquí también le pongo un baile. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Las manos de la niña. Se lea muy bien. Y queda muy limpio. Y queda muy limpio. Es muy limpio. Es muy limpio. Si se puede usar una máquina. Por lo que hay. No se preocupa. Si hay una máquina. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Si tienes. Esta gomita no le pasa nada. Todo está bien. Bueno. Y Natalia. Es para el snu. A veces lo enjuago. A veces no. Vamos. Vamos a��. Vamos. Gracias por ver el video. Bueno, ya terminé de poner todo, como vieron todo se llenó. Ahora lo encendemos, lo voy a estar poniendo unos 160 minutos, esto es 17 minutos. Terminado, ahora me voy a poner los guantes para recoger todo esto y terminar de fregar la parte esta de acá. Ahora me voy a poner los guantes para recoger lo que está limpio primero y continúo limpiando la meseta. Y luego me voy a poner la cocina. No tengo tiempo por la noche porque me siento muy cansada y ni siquiera pongo las cosas aquí. No me voy a poner la cocina. 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 Antes no le gustaba poner el cinturón. Pero bueno. Llorando se lo tenía que poner porque antes como estaba en el seno, tenía su dedica. Era como que, o sea, la teta era el cinturón y todo. No sé cómo era que no era la cocina. El cinturón era el cinturón y entiendo en hora de comercia un poco como un año. Cuando llegamos a la cocina, ella a comer ahora mismo. Y en un año de suena, luego, en cinco y diez meses. Un año deoki, los suena, luego, con hueso. Y ella no quería hacerme con la cocina, a la cocina. Y ella no quería en la cocina. Ya llegamos con la cocina. No quería tener un cinturón y no tiene una cocina. en Cuba no está la ley de que los niños tienen que estar sentados en el carrito no hay carrito, o sea que los niños tenían que estar, se sientan arriba de uno entonces seis meses para ella, después de ir aquí a Rusia cuando estaba pequeñita estaba en el más pequeño, en la sillita más pequeña que prácticamente no era lo mismo porque ella iba acostadita todo muy bien porque todos los viajes, todos los viajes nosotros lo hacíamos así pero después cuando llegó aquí no quería, pero ya sabe que se lo tiene que poner ya no se molesta, ella ni rúga mucho esto, no se sienta en el carrito ella es una niña muy linda, yo la amo mucho, se porta bastante bien a veces se porta mal, pero como todo niño, que forma sus caprichos y sus cosas ¿Verdad mami? ¿Verdad? 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 Pero diles a los niños si tú quieres a mamá ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? ¿Tú quieres chai? ¿Verdad? Tienes un besito a ti y a Olga Dile ya te vi a los blu A los corazones a la tía Tiene la cara sucia de comer huevo Dale, tráelo, dale, quiérete ¡Verdad! Ahora ya puse el té a calentar primero Ahora ya puse el agua a caliente primero Ahora ya puse el es Ya puse el chai de comer Es muy limpio, ya tenemos un poco chay ¿De acuerdo? Un chai Un chai, un chai Ya, un chai, ahora vamos a dar té ¿ok? Esto lo voy a estar recogiendo porque esto es para hacer el pan y como nadie lo va a utilizar ahora lo voy a estar limpiando bien y lo voy a guardar. Esto le dedico a Nino Snace, yo le voy a preparar el plato y lo voy a preparar. ¿Qué haces? ¿Y yo? ¿Cipsy? No. Ok. Un chipsy, te voy a dar, pero dame el plato, trae el platico a la nene. Y dice Tarioko, ella quiere el chips de smetano. No, vamos a darle un poco, me estoy escribiendo. No me voy a dormir porque quiero recoger la cocina. Luciana esto aquí es el hotel. Luciana necesita chai, entonces yo le quedo... Y si, pues, tu me lo traes, entonces te ricas a ir a comer y luego traes. Si lo traes, no te mando. Y yo quería попробовать algo y no te necesitaba. Pero pasa que cuando hay que hacer una cosa, empiezo. A veces está esto, que la niña quiere esto y lo otro y no se adelanta, entonces voy a estar poniendo los guantes y voy a ponerme a adelantar. Dale, ahora cuando sea el techo te lo voy a ayudar, dale. Dale, ven para allá, dale. No, pero ponlo aquí mami. Dale, coge. ¿Tú quieres esto también? Ya. Ahora ella quiere los guantes, no, ella no quiere nada. Ay, 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 déjame buscarte un par de guantes. Que yo tengo estos que son para botar, los desechados. ¿Tienes cosas rotas? Ya. Dale. Ya el techo está listo, ya está listo. Dale, coge. Voy a llevarle los chipses y el té. Pero ahora puedes ponerme los guantes y poder seguir el trabajo. Creo que esto es lleno de pechapas y luego se va a trabajar. Debe la cubana y ya está listo. Para comenzar, ya me acabo de ponerlo de pechapas aquí. Y aquí estaba en la cocina, pero, si no. Manual lo hicimos, le doce. Le doce, no. Y aquí está todo lo que nos va a hacer. Yo pongo las cosas en delusión y no las toca. Ok, voy a estar usando este producto. Recojo todo por bio que está abajo. Para que obviamente el producto trabaje. Y soy nacional de Sporce producto. Y empiezo a utilizar el producto. Este es muy bueno este producto acá en Rusia. Este de acá es Spell. Es bien bueno. De hecho, sirve está para esto. De hecho, ya me voy a poner el producto. Porque es realmente muy bueno. Y luego, se libera y todo. Después de 10 minutos. Esto es anti-grasa. Después de 10 minutos. Esto es anti-grasa. Lo recoges y listo. O sea, pasas el paño, después lo limpias nuevamente. Y ya. Desde ahí ya. Y ya. Okey eso? Ya luego el de aquí работает... con pancito. Y nada, porque todo no alcanzó en la lavadora de plantas. No me gustan los guantes, pero hago el intento de trabajar con ellos para cuidarme las manos, etc. La realidad es que estos productos son fuertes. Y no es saludable para las manos, eso sí. Limpiaremos todo lo que tenemos sucio y listo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y por acá con un producto se manchó en la parte de esta de acá, así que tengo que intentar quitarlo esto llega todo, esto ya está listo, bañadera lista, alfombra lavada, ahí se está escurriendo así que lo que me queda por acá por el baño es esto, todas las alas, las alas, las alas, las alas esto es el producto, para mostrar que no está tan listo como va lo logré, ahora estoy limpiando para acá un poco, así que ve el espejo cuando llevas ya el ciclo de tu cámara listo, se quitó, ahora si terminamos por acá, voy a poner el ventilador escuchen para que el olor del producto se vaya ahora si, a pasar por acá el pulizos y miren alusionan lo que hizo entonces, mirad, mirad que la luz ya no es hielo ahora me di cuenta que la cámara se había acabado y bueno, ya había limpiado toda esta parte de acá y el otro baño ya, quindi, yo mira que la cámara se включó, ya ya acabó la pantalla ya nosotla, ya voy Miradav, ah ver, no me18, lo que viktó ya hay еще con la cámara, ya esa aCC con la cámara se me haIGH ya por acá está listo, ya que es todo ya tiene que치 derecho, obviamente, ya está montando la sillonvgenia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te gusta? No. Si. Wuhu. Luciana tienes que hablar en español y en ruso. Nos vemos en la casa. aquí. ¡Hombre en el programa! ¡Hombre enano! ¡Hombre! , si me lo notamos por aquí! ¡Hombre enano! ¡Hombre enano! ¡Hombre enano! Luciana y yo terminamos aquí porque ella me enseñaron donde su abuelo les había guardado la hamaca y ella está feliz, ¿está feliz? ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Ha dormido ya? ¡Siii! ¿como se llama esto? Cach Cach aguantate dices dices la otra mano la otra mano esta bien una oreja afuera la otra ahí aguantate por acá por acá no importa donde sea la protagonista ahí mismo el sud el sud al sud dices Cach 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 de fuentecita y bainque te y después un min y el sol está hola hola qué rico el perro guau guau esa vaca que aquí guau guau ay 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 creo que nos quedan nos estamos quedando lo mío yo думаю esto no oscuro se sepa no 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 Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Yo soy el chico de la mañana, yo soy el chico de la casa, ya se ha quedado dormida, ahora vamos a ir para la casa. No, ya, no soy el chico de la iglesia, porque es muy interesante, realmente no quiero entrar a la casa, porque la verdad es que me siento bien confortable acá afuera, me siento súper rico. Pero bueno, hay que ir a la edición. No me gusta hacer un video para usar el trozo porque el trozo es muy rico No, lo tengo que hacer con el trozo porque lo tengo que hacer Y yo estoy muy cariño Los platos todavía estaban bien calientes Cuando se disparó la lavadora de platos y por eso no lo pude recoger Ahora la cuesta dormir, recoger los platos Pongo lo que está sucio, todo esto está bien Y si su computadora roba el video Gracias por ver el video Yo estoy cansada, me mueran hasta los ojos, estoy cansada Y ahora voy a grabar la lavadora Ahora voy a poner la ropa por acá y estoy segura que me va a cansar todo para recoger los platos Y ahora voy a grabar la tarjeta también Y claro que sí, ya tengo que ponerme a pensar que voy a cocinar para la noche Mira que limpiecito que hay en los caderos Y ahora voy a grabar la tarjeta también Y ahora voy a grabar la tarjeta también Y ahora voy a grabar la tarjeta Y ahora voy a grabar la tarjeta con los platos Mientras tanto voy recogiendo los platos y voy tomando montecito para montar la segunda lavadora Pelar las papas y comenzar con la carne No he podido editar Y ahora voy a borcar la tarjeta Y ya tengo que grabar la tarjeta con los platos Y justo me voy a adoptar las car Milacio y quiero comer carne, porque hay macarrones y creo que carne con carne es normal creo que con mi papá va a ser bien rico las papas están aparte, mi carne es diferente, por un par de 4 en 4 yo hago un bistec, hago unos bistecs y sería lo que voy a estar haciendo porque hay borja y hay espagueti hay borja y espagueti para probamos el sí y recogucen estoy borja la papa y ya le damos ahora tengo miso este es como un Oi y aceite de oliva le hice un poco de aceite de oliva y borja la papa tengo que sacar el sal porque la situación se terminó por lo que hay que añadir ahora hay que añadir por lo que es normal así que aquí hay que añadir sal, pez, timin, orégano lujo la carne, la cebolla el orégano, el comino sal y pimienta ahora lo haré con todo lo que me gusta aquí ya sabía que voy a poner el chisno se me había olvidado ponerle el ajo que no se puede faltar y el ácido y todo el chisus el chisus y en la parte voy a poner limón a veces le pongo limón y cuando no tengo le pongo un poquito de vinagre de vinagre de manzana el chisno el chisno el chisno y el chisno como siempre no me tomaba el chisno pero estaba caliente el chisno el chisno el chisno el chisno el hermano de alejandro no le gusta la cebolla por eso es que ahora puedo echarle cebollita y no se encuentra en la casa ya sabe que soy para donde vive que es el viejo y muchos me preguntan que por qué no lo han visto él tiene que ver videos de atrás del apartamento de nosotros porque no le gusta y si quieres ver el chisno debes ver el chisno debes ver el chisno porque él no le gusta por eso yo estoy totalmente de acuerdo que no quiero mostrar el chisno por eso ahora voy a preparar y luego voy a comer Luciana Luciana está comiendo voy a terminar de cocinar i lost my best friend to 23 she left her body and hovered above me i saw no shadow i looked around searched every building and home that i found i saw no shadow but felt the glow the warmth inside me it kept me afloat felt like heaven and found my bones and gave me comfort when i feel alone now you're gone i'm alone i guess it's time to get better through the pain i will go alone if i fall olivca de mas la hice ahí lupima de piprao le pueden echar su su especie favorita arriba aceite de oliva y ahí lo voy a tapar y lo voy a dejar la carne por acá se está haciendo miasa gatovetsan takna malinkiya goem mmm si ya parece la sala me pique un pedacito de sala que significa como el gordito de pesca un bacon como si fuera un bacon pero congelado así con sal, pimienta es bien rico nuevo sudan y se termina yo voy a hacer el salado morcota y lixig esto resulta como una salada es similar por lo tanto con cuchita tipo cuchita con jay no por lo tanto agrego maslo oxido sol me pique aceite vinagre sal Y pimienta negra Destapé la carne Para que se secara un poquito Chau, chau, cocina Le he hecho un poquitico más de agua caliente Así tendría mi té listo Así que chau, cocina Nos vemos a la hora de comida Muy bien Vamos a comer Y aquí está Y aquí está Luziana Recibiendo a su abuelo Y aquí está Y aquí está Y aquí está Hasta mañana Luziana mis amores Luziana Y aquí está Y aquí está